Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó a él. Humo subió de su nariz, y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él, entendidos. Y vino los cielos, y descendió, y había tres tinieblas debajo de su... Cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de las aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, nubes pasaron, granizó, y carbones ardientes. Trono en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizó, y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron en descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me abarrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, más Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los cambios de Jehová, y no me aparté víamente de mí. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el mistericordioso, te mostrarás mistericordioso. Y recto para con el hombre, íntegro. Te mostrarás para con el fin, pero serás para con el perverso. Tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo deparataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré nuevos. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada en la tierra. Mi Dios, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Qué es Dios, y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios, es el que me ciñe de poder, y que nace perfecto en mi camino. Que nace en mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Que nadie entre mis manos para la batalla, para entecer con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu vientre me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no retolaron. Me seguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabar. Lo seguí, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me envuelvan a su paz, para que yo destruya a los que me aburren. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron, y salieron temblando en sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis sagrarios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan en contra de mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré, oh Jehová, y cantaré salmo a tu nombre. Grande triunfo da a su rey, y hace misericordia de un giro, a David y a su descendencia para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué lindo, qué lindo hermano. Bienvenido a este servicio, qué emocionante, qué precioso este Salmo 18, que le damos la bienvenida a usted, con un abrazo fraterno, con un abrazo grande, a este servicio especial de la juventud, un servicio diferente, en donde hoy día la juventud se pone la camiseta, esta, la camiseta de Jesús, para que todos la puedan mostrar. Y tenemos hoy día hermano, esta gran posibilidad de proclamar el nombre del Señor. Esta polera hermano, que significa mucho para todos nosotros. Para todos nosotros significa mucho. Significa trabajo, significa momentos lindos que vivimos, ¿cierto? Compartiendo con los más necesitados. Pero para tener esta camiseta, solamente tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Y gracias al Señor, hoy día somos bendecidos de parte de Él. Así que, un abrazo, una bienvenida. Y ahora dejo a mi hermana Teresita, para que también pueda entregar su saludo. Amén. Mi corazón, pero está llenito de emoción, mi hermano, de ver tanta juventud hermosa. Y esa alabanza. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Amén. Solo en Él, mis hermanos, tenemos que confiar. Y el Señor nos va a sacar en victoria. Porque, sepa usted, que el Señor está mirando cómo usted ha llegado. Todo lo que dejó detrás, para poder conectarse hoy día. Pero va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Y después seremos testigos, todo, de cuán gran cosa ha hecho el Señor con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos. Y ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Javier Méndez, que Él nos lleve en la oración de comunión. Sabemos que Dios está con nosotros, que Él es el protagonista en esta hora. Pero vamos a invitar a nuestro Espíritu Santo, para que Él tome dominio de este servicio de principio a fin, mis hermanos. Y podamos llevarnos esa bendición que todos estamos esperando. Que el Señor revista de gracias a nuestro hermano Javier. Amén. Primeramente, agradezco a Dios por esta oportunidad de poder alabar su nombre. Y le invito a usted, mi hermano, a ponerse en reverencia al Señor, para orar y darle gracias. Amén. Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Primeramente, Señor, te damos las gracias, Padre mío, por permitirnos, Señor, esta reunión. Señor, porque somos tus hijos, Padre Santo, porque tú nos has alcanzado, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, Padre mío, para poder agradecerte primeramente, Padre Santo de los cielos. Llegamos hasta tus plantas, Señor, para pedirte toda la redención en esta reunión, Padre mío, para que tú nos toques nuestros corazones, Padre mío. Para, Señor, poder fortalecernos, Señor, de lo que tú nos quieras hablar, Padre mío de los cielos. Hay muchos corazones, Señor, en esta hora, Padre mío, en aflicción, Padre Santo, cada uno con sus problemas personales, Padre mío de los cielos, pero sabemos que tú, Señor, tienes palabras, Señor, ya preparadas, Señor, para alimentar nuestro corazón, Padre mío de los cielos. Te pedimos, Señor, que tú nos unas, Padre Santo, donde quiera que estemos, Padre mío, cada uno en sus hogares, Padre Santo, tal vez algunos viéndonos desde su trabajo, Señor, donde en algún lugar, Señor, donde hay tanta necesidad, Padre mío, que tú, Señor, nos unas, Señor, en un solo espíritu, Padre mío de los cielos, para alabar y glorificar tu nombre, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tú desde ya, Señor, le des palabra al instrumento que vas a poner en esta tarde, Señor, para que nos hable de ti, Señor, para que nos guíe, Padre mío, para alimentar nuestro espíritu, Padre Santo, y que tú, Señor, abras el corazón de toda persona que en este momento esté siguiendo esta reunión, Padre mío, para que sea alcanzado, Señor, por tu gracia, Padre mío. Te damos las gracias, Señor, porque ya sentimos tu Espíritu Santo, Señor, porque la alegría, Señor, de esta conexión, de esta reunión, Padre mío, se puede sentir, Padre mío, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre mío. Te pedimos, Señor, que esta reunión, Padre mío, sea de bendición, Padre mío, para todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, y te agradecemos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano, a nuestro hermano Javier. Yo quiero pedirle a mis hermanos, los que tienen carteles, que lo empiezan a mostrar, los que nos tenemos poniendo nuestras manitos, saludando, y creo que activemos todo el audio. Ojalá que todos puedan activar su audio y que se sientan fuertes. Este aplauso para todos los jóvenes. Para todos quienes escuchan este hermoso video. El Señor nos ha podido acompañar por estudios, por trabajo. Sabemos que hay muchos que están con harta responsabilidad y es una bendición del Señor. Pero agradecemos a quienes nuestros hermanos nos acompañan a través de las pantallas y quienes nos acompañan, sí, en la plataforma que estamos saliendo vía Facebook de nuestra clase. Hermano, como puede ver, es una reunión diferente. Queremos transmitir toda nuestra alegría. Queremos transmitir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero lo más importante, hermano, es transmitir a quien hoy día está pasando quizás algún momento difícil, está pasando alguna aflicción. Sepa usted que el Señor tiene todo bajo control. Todo bajo control. El Señor todo lo puede, hermano. Así que vamos a dejar a mi hermana Teresita que tiene que darle el pase a una hermana para que pueda seguir con el servicio. Amén. Mis hermanos, en este momento vamos a pedirle a nuestra hermana Vales Canella que dé el saludo de nuestra hermosa juventud de la jefatura. Tenemos un lindo grupo, mis hermanos, en la cual está formado por nuestra hermana Carito, nuestra hermana Vale, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Aurelio, y ¿quién les habla? La hermana Teresa. Somos un grupo, mis hermanos, afiliados. Hemos visto la gloria del Señor. Somos bien unidos. Tenemos una comunicación diaria, una comunicación rica en el espíritu, y eso solamente se lo debemos al Señor. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Vale que entregue los saludos de este grupo y que el Señor la agradece. Amén. Amén, mi hermana. En esta tarde agradezco primeramente al Señor por permitirme estar en esta reunión. Agradecer al Señor por toda su misericordia que han tenido con mi vida, con la vida de mi familia, que hasta aquí se ha cumplido su palabra, la verdad que no nos ha dejado. Así que, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor y esperando que se encuentren bien ahí donde están. Y como decía nuestra hermana Tere, a nombre de la jefatura, a nombre de nuestra hermana Tere, nuestra hermana Caro, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Aurelio, mi hermano Nelson, y que él les habla, queremos expresar nuestro más cariñoso saludo a todos los hermanos y hermanas de la clase Robert Kennedy, a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y de forma muy especial a todos los jóvenes y señoritas de este hermoso grupo de la juventud de la clase. Queríamos entregarle estos lindos saludos, ¿cierto? Que los reciban ahí en su casa, que esperen el abrazo que nosotros les mandamos en este momento y también les seguimos invitando a que estén conectados a esta reunión. Sabemos que todas las reuniones del Señor tienen una bendición especial para cada uno de nosotros, así que esperamos que disfruten la palabra, que disfruten el programa y que se gocen ahí donde están. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y para el Señor en la gloria. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermana Valesta. Mucho, mucho, mucho. Bien, mi hermano, hoy día, porque no tenemos una reunión sea especial o porque estemos un poquito, ¿cierto? Con nuestras poleritas, no quiere decir, hermanos, que no estemos pidiendo al Señor misericordia. Por eso que ahora, hoy día, tenemos a una hermana de nosotros que está bastante atenta a todos, hermanos, a todas sus peticiones de oración y le va a hacer una invitación a que pueda participar con nosotros porque más adelante en la palabra del Señor va a haber una interacción muy linda que también queremos que usted sea partícipe de la palabra del Señor. Así que vamos a darle el paso, el pase a nuestra hermana Alison Carrasco que le va a hacer una linda invitación. Amén. Buenas tardes, mi hermano. Les invitamos a que compartan nuestra reunión, a que nos manden sus saludos, sus preguntas, tus peticiones de oración que más tarde las estaremos leyendo y orando por ellas. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Alison. Así que como ella decía, mi hermano, nosotros vamos a estar atentos a recibir sus saludos, las peticiones de oración, es que hay harto trabajo porque usted sabe que hay uno que nos molesta a diario, pero el Señor es más poderoso. Ahora, mi hermano, como en todo servicio, viene algo que es muy importante, que es la lectura de la palabra del Señor. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Manuel Carrasco que el Señor le dé su gracia y que sea un lindo instrumento en las manos del Señor para que el Señor nos hable. Que el Señor le bendiga. Amén. Un saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos que nos acompañan en esta tarde a través de nuestra plataforma de Facebook, en esta reunión virtual, en este culto virtual que hacemos, ¿cierto? Hoy en Fondo Especial encargado del grupo de jóvenes y señoritas de nuestra clase Robert Kennedy. Muy contento de estar acá y muy contento de ver a todos mis hermanos, jóvenes, señoritas, que se les extraña mucho, se les extraña estar ahí, ese contacto, ese abrazo, ese perdón de mano, ¿cierto? Que está acostumbrado a la iglesia, pero aquí lo tiene el Señor. Dice el Señor que cuando hay dos o tres en su nombre, ¿cierto? En un mismo sentir, en un mismo en comunión, Él está en medio de ellos. Así que en esta hora, por la fe, ¿cierto? El Espíritu Santo del Señor nos une, que va a ser hoy día con cada uno de nosotros. Amén. Como decía mi hermano, mi hermana, mi hermana, mi hermana Nelson, hoy día es una reunión especial, una reunión de conversación, una reunión de compartir, y no hay nada más bonito de conversar y compartir que la palabra del Señor. Así que lo invito a que juntos le damos una porción de su palabra, que es la que hoy día vamos a tener para poder más adelante, como decía mi hermana, ir conversando, ir desmenuzando, ir aprendiendo de lo que el Señor hoy día nos va a entregar. ¿Está bien? Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Está bien. La parábola se encuentra en San Lucas capítulo quince, en el versículo once en adelante. Y ya por título, parábola del hijo pródigo. Y vamos a leerla todos juntos en el nombre del Señor. Dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su viente de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido que vestirle y poned un anillo en su mano y calzaban sus pies y traed el desarracuerdo y matadme y con vamos llegamos a fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el de Cerro Gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, sale por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Él respondiendo dijo el padre he aquí tantos años te sirvo no viéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el de Cerro Gordo. Entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas va a ser necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido todavía perdido y es hallado. Amén. Que el Señor entonces añade bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones ahora la palabra queda ahí en espera de lo que vamos a conversar le invitamos a que desde ya nos comente qué les parece esta historia esta palabra que le enseña al Señor en su palabra que enseñanza a lo mejor le ha traído a su vida y vamos a ir conversando y analizando lo que el Señor quiere para todos nosotros esta tarde. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra más ratito vamos a terminar entre todos y usted también va a ser partícipe de lo que el Señor nos tiene preparado. Ha llegado con nosotros nuestro hermano Manuel Santis que el Señor le bendiga él tiene la oportunidad de entregar los saludos a nuestros hermanos predicadores. Amén. Amén. Mis hermanos jóvenes primero que nada agradecer al Señor esta tremenda honra que él me permite de representar a nuestros hermanos predicadores los saludos que ellos envían nuestro hermano Víctor Lillo nuestro hermano Pedro Reyes nuestro hermano Guillermo Carrasco y el niño propio queremos decirle que nos sentimos felices contentos gozosos en el Señor por ver la manera que ustedes se esfuerzan de buscar el rostro del Señor cuando uno busca la presencia del Señor es algo extraordinario empieza a vivir cosas espectaculares el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera extraordinaria entonces es motivo de gozo verlos a ustedes unidos trabajando y buscando de su presencia queremos decirle que le amamos en el Señor y que deseamos que el Señor les bendiga en gran manera estos son los saludos los cariños le amamos y lo podríamos repetir toda la noche porque el Señor ha puesto eso en nuestras vidas y en nuestros corazones para Dios que vive la honra y la gloria desde ahora y para siempre amén amén gracias hermano Manuel oye hermano muestre la camiseta también se puso la camiseta ahí que la mueve hermosa la molera de la joventud agradecido muchas gracias viene con un lomo toro pero bien gracias al Señor el Señor lo encheca esta alegría hermano el Señor lo hace estar feliz y contento porque no es la criatura somos el Señor gloria a Dios para siempre pero tenemos misión los hijos de Dios tienen misión y una misión es orar a nuestro Dios y ahora tendrá una oportunidad nuestra hermana Carolina Ferri va a tener la oportunidad de orar por la iglesia del Señor así que que el Señor revista de muchas gracias a nuestra hermana amén 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 Señor amén amén ya bueno en el nombre del Señor vamos a ir a nuestro rostro para orar al Señor amantísimo Dios y buen Padre Celestial agradecemos Señor primeramente el poder estar en nuestra reunión Señor agradecemos la oportunidad que usted nos entrega Señor porque esta es una honra Señor no podemos no todos pueden estar en este lugar Padre pero usted nos tiene acá por misericordia Señor gracias le damos por esta oportunidad que nos entrega Señor en esta oración que vamos a hacer Señor estamos rogando por nuestra iglesia Padre rogamos por una iglesia Padre por una iglesia para que sea santa Padre Señor esta iglesia Padre no tiene nombre Señor somos todos hijos suyos Padre amado no tiene nombre no tiene no tiene color no tiene raza no tiene nada Señor es una iglesia que alaba a un Dios a un solo Dios Padre por eso Señor le rogamos que usted nos ayude que aumente nuestra fe Padre amado que guíe nuestros pasos Señor que nos ayude Señor a estar unidos cada día más pase lo que pase Señor sabemos que estamos viviendo Señor momentos difíciles Padre amado y el mundo que nuestro país Señor está pasando por dificultades Padre pero usted ayúdenos Padre amado como iglesia a estar firme Señor en sus caminos por misericordia Señor en un solo espíritu por misericordia le pedimos por misericordia porque usted bendiga a la clase Robert Kennedy Señor porque usted bendiga a la clase Señor de aeropuerto la clase de Villa Francia y cada clase Señor representada quizás mi Señor uno no conoce todas las clases pero usted si las conoce Señor guarde bendiga por misericordia a cada uno de sus hijos Señor a cada uno de los que podemos estar en esta reunión y a los que no pueden estar porque no saben entrar Señor en estas reuniones o porque les cuesta Señor usted bendígales por misericordia bendiga Señor a cada uno de los predicadores profesores Señor bendiga a cada uno de los pastores por misericordia misioneros Señor que hay en diferentes partes Señor del país Señor o del mundo Padre usted Señor llene de gracias Señor por misericordia de sabiduría Padre de entendimiento porque Señor solamente usted Señor es el que nos puede ayudar que nada se confunda Señor porque dicen Señor que van a haber muchas cosas y que van a venir falsos profetas y muchas cosas Padre usted ayúdenos a estar firmes Padre y que nada nos saque que tenemos solo un foco Padre un solo camino mirar el blanco Señor solamente nuestro camino es mirar el blanco Señor que es nuestro Señor Jesucristo le pedimos que ayude Señor también a nuestros hermanos de transición que usted les bendiga que usted les ayude que usted les llene de gracia de entendimiento de sabiduría Señor que todo lo que tengan que hacer sea para su honra y para su gloria Señor que les dé el entendimiento Señor en todo lo que hagan Padre amado porque todo lo que hacen Señor lo hacen para engrandecer su nombre Señor le pido que por misericordia al hombre o a la persona que usted designe Señor en estos caminos para guiar nuestra iglesia sea un hombre de bien Señor un hombre que nos pueda guiar por misericordia Padre sabemos que que Él va a ser puesto por usted Padre amado pero sabemos que al que tenemos que seguir es a usted le damos gracias y le pedimos toda esta misericordia y todo esto se lo rogamos en el nombre bendito y por medio de nuestro Salvador de Jesucristo le damos la gloria al Señor mi hermano gloria a Dios 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 hermanos anhelamos yo creo que todo es el deseo de todos que se vuelvan a abrir los templos y poder todos estar reunidos ahí alabando a nuestro Dios pero el Señor en su misericordia es tan bueno que nos dejó esto mi hermano estas redes sociales que podemos conectarnos imagínense si esto esta pandemia hubiese pasado en unos 20 años atrás o 30 no sé cuando no existían los celulares cuando no había Facebook cuando no habían esta se dan cuenta que el Señor nos ama que este es un detalle que nosotros tal vez no valoramos pero es maravilloso que tengamos esta posibilidad de poder conectarnos y de poder vernos ¿no es cierto? yo mire estoy viendo ahí todas las caritas de mis jóvenes felices es una juventud hermosa la de nuestra clase no es que tengamos la camiseta puesta mi hermano si es de verdad nuestra juventud es hermosa para la gloria del Señor nosotros nos sentimos orgullosos porque son una juventud que en todo momento dice amén como dice la alabanza envíame donde quiera al monte de la llanura ellos dicen amén a veces nos dan las 12 pasaditos de las 12 de la noche conectados mi hermano a veces con el cansancio muchas veces enfermo pero ahí estamos escuchando y aprendiendo del Señor esa es la juventud de nuestra clase esa es la juventud de Robert Kennedy esa juventud que ama al Señor que bendice al Señor en todo tiempo con todo con todo su corazón nosotros somos personas muchos nos creen aburridos pero no no es cierto somos felices con Cristo y también pasamos problemas dificultados pero nosotros nos ayudan y tenemos una esperanza bastante que es por esta hermosa juventud para que el Señor los siga guardando los siga protegiendo para que ellos sus pasitos vayan siendo guiados por el Señor y que tengan siempre la certeza de que su futuro está en las manos de Dios así que le vamos a pedir a nuestro hermano Aurelio que él está pasando una preocupación muy grande hoy día mi hermano porque su hijita la Monse tuvo que quedar hospitalizada pero sabemos que ando en él sabemos que el Señor va a ser con ella sabemos que prontamente el Señor le va a dar la sanidad que estamos esperando y el Señor va a bendecir a nuestro hermano Aurelio porque está prefiriendo esto y el Señor le va a bendecir por esa perseverancia así que mi hermano Aurelio el Señor le revista de gracias por esta oración que es por nuestra juventud Amén mis hermanos bueno primero nada darle la la gracia a nuestro Dios porque el Señor es bueno es bueno y y los tiene aquí pues mi hermano aquí le doy las gracias porque sí está bien pasamos pruebas pero las pasamos con él así que esta oración le invito a cerrar nuestro esquito y en reverencia a nuestro Señor agachamos la cabeza de mi hermano Padre amado bendito Señor que estás en los cielos santificados en tu nombre venga tu reino Padre amado santo te damos las gracias por este día mi Señor te damos las gracias por la vida el alimento Padre amado santo te damos las gracias por pertenecer a este grupo tan lindo de joven Señor te damos las gracias Padre amado santo porque eres bueno cada uno de nosotros y nuestros jóvenes Padre amado santo te queremos pedir que Santísimo Señor por cada uno de ellos por sus estudios Padre amado santo por sus trabajos te queremos pedir Padre amado santo por cada uno que a lo mejor en el momento están permito que usted coloque una pita de su sangre en cada uno de ellos Padre amado santo que usted le haga acompañar a todos nuestros jóvenes Padre amado santo en estudios en Nueva Medio Vale en sus enfermedades en sus trabajos Padre amado santo en sus familias Padre amado santo te queremos pedir por ese que a lo mejor falta Padre amado santo que usted Santísimo Señor le dé la gracia para que se conecte Padre amado santo en un momento Santísimo Señor al joven que está ahí Padre amado santo a través de estas cámaras Santísimo Señor dele la fuerza Padre amado santo para que para que llegue a esta planta Santísimo Padre amado por todos nuestros jóvenes Santísimo Señor te pedimos en este momento Santísimo si te clamamos Padre amado santo por cada uno su trabajo para los santos por el primer en este momento Santísimo Señor que usted está al lado de ellos estimo amado así como en este momento nos sentimos Señor esta reunión que se habla sentimos Señor te lo pedimos para bendito en lo bendito tu hijo no es salvador su Cristo amén y amén nuestra gloria para nuestro Señor su gloria a Dios 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 para siempre hermana hermana Teresita amén que el Señor bendiga a nuestro hermano Aurelio ajá hermana Teresita ¿me escucha? hermano Nelson yo sé que sigue usted pero como nos pudimos coordinar un poquito antes perdón estoy saliendo un poco del del programa pero es decirle a la hermandad que nosotros somos un cuerpo cierto de jóvenes un cuerpo de Cristo es lo mismo cuando a usted le duele un dedito le duele un piecito se siente el cuerpo y como contaba mi hermana Teresita nuestra hermana Montserrat cierto Martín en este momento está hospitalizada esperando que la operen acá en el Paula entonces pone nuestro pronto auxilio nuestra pronta ayuda nuestro Dios así que con el permiso de todos quiero pedirle a mi hermana Isaías que nos guíen en una oración y por fe podemos tirar las manitos hacia hacia adelante dice su palabra que y siempre nuestro hermano Montserrat siempre me acuerdo que dice su palabra dice que si pondremos la mano sobre los enfermos y esto serán sanos así que mi hermano Isaías que nos puede ir en esta oración y nosotros vamos a hacerlo con toda nuestra fe usted hermano en su casa también y vamos a ver la gloria del Señor mi hermano así que mi hermano Isaías que el Señor es revista de muchas gracias amén pongámonos en reverencia ante el Señor amantísimo Dios y Padre Celestial seguimos en su presencia Señor amado pero en esta vez es para pedirla hoy en especial para pedirle por la hija de nuestro hermano Aurelio le pedimos con misericordia que mire Señor su vida mire su su cuerpo Señor y que haga su voluntad referente a todo lo que tenga ella todo lo malo Padre Santo sabemos que usted es un Dios de amor sabemos que usted tiene poder Señor amado para sanar para levantar al caído y en esta oportunidad Señor amado le pedimos que no mire nuestra no mire nuestra falta sino mire nuestro corazón que está en este momento pidiendo con temor a usted pero con mucha fe y con mucha esperanza de que usted va a ser Señor amado con la hija de nuestro hermano Padre Santo también le pedimos por la familia Señor para que usted saque todo tipo de dificultad todo tipo de de amargura quizás Señor y que todo lo que va a a realizarse Señor con ella sea de manera victoriosa Padre Santo gracias por todas las bondades que usted nos entrega y le entregamos esta oración esta humilde oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 la gloria para nuestro Dios gloria a 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 Dios para siempre mandémosle un fuerte aplauso de ánimo a nuestra hermana Monse que cuando vea este video sienta el cariño en todos nosotros vamos hermana Monse va a salir adelante así que ya hermana Teresita ahora me retiro ya mi hermano Nelson yo había sentido lo mismo mi hermano estamos en comunión también quería la posibilidad de haber hecho un ungimiento especial por la Monse y por su familia para que como decía el hermano Isaías en su oración para que el Señor le fortalezca porque es angustiante cuando un hijito está enfermo pero sabemos que el Señor lo va a sacar en victoria también aprovecho a pedirle a todos a todos los que están conectados a todos mis hermanos jóvenes ya lo habíamos hecho internamente por nuestra hermana que con mucho cariño nos prestó su parcela y nos arrendó para el año pasado cuando hicimos el paseo final de nuestra juventud y ella está pasando un proceso muy triste un proceso muy doloroso mi hermano y antes de conectarnos yo le mandé el link y ella me pedía por favor que oráramos porque tuvo su segunda quimioterapia y esta vez la dejó muy mal para que el Señor obre misericordia sabemos que creemos en un Dios vivo en un Dios que está sobre la ciencia que aunque la ciencia diga no el Señor dice sí porque es un Dios de milagro es un Dios que está vivo mis hermanos Él murió y al tercer día resucitó y ahora está con su oído presto para ayudarnos así que sabemos que el Señor va a sacar adelante a nuestra hermana Nayade ella es una lolita mi hermano que tiene a su hijo que la necesita su esposo también la necesita su familia así que sé que si todos oramos vamos a ver la gloria del Señor ya mi hermano no es momento de estar triste como toda fiesta tiene que haber música ¿no es cierto? así que vamos a pedir a nuestro hermano Manuel Carrasco que está en los controles para que nos deje con una alabanza con un corito ¿cuál es la alabanza mi hermano? ¿no es la alabanza? ¿no es la alabanza? ¿no es la alabanza? ¿no es la alabanza? Y me puedo gozar a saber que en todo el azul, en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un hilo veo tu poder. En la intensidad de pasión, las estrellas con su ritmo, me dicen que ahí están, que en un final, que en una gran volar, en los bordes, en los mares, veo tu poder. En la intensidad de pasión, las estrellas con su ritmo, me dicen que ahí están, que en un final, que en una gran volar, en los bordes, en los mares, veo tu poder. En la intensidad de pasión, las estrellas con su ritmo, me dicen que ahí están, que en todo el azul, en las flores del campo, 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 en las flores del campo. En la intensidad de pasión, las estrellas con su ritmo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, que en las flores del campo, me dicen que ahí están, ¡Gracias por ver el video! 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 es algo que nadie lo esperaba y él efectivamente toma la parte de la herencia que le dijo y se la entrega ahora uno se puede preguntar por ejemplo hermano Aurelio usted, ¿qué motivación piensa que tuvo el hijo para pedirle al padre eso? ¿por qué el hijo quería irse de su casa? ¿por qué el hijo necesitaba su dinero para irse? si él estaba bien ¿qué podría haber pasado? porque quería ir a conocer el mundo prácticamente quería andar por una encendanza prácticamente y divertirse la diversión que da este mundo que prácticamente uno lo ve con otro ojo que no corresponde y alarga lo que llamamos y eso fue generar algo problema claro ahí vemos que el hijo cierto tiene eso de le llaman el día autodescubrimiento yo quiero hacer lo que yo quiero con mi vida como yo quiera vivirla y y las consecuencias las asumo yo y y yo estoy bien como estoy y vemos hoy día en el mundo que muchas personas quieren eso quieren hacer su vida sin depender de Dios quieren hacer su vida alejado de Dios quieren hacer su vida valiéndose por sus propios medios por sus propias fuerzas pero podemos ver en este caso por ejemplo que el hijo pródigo aún teniendo todo el dinero que le pasó el papá no le fue muy bien dice que hubo hambruna donde estaba dice que el dinero se lo malgastó y cuando ya no tenía dinero cierto lo primero que se van son los amigos los amigos que están solamente por el interés del dinero los que lo invitaba a comer seguramente lo invitaba a salir cierto a fiestas total él pagaba tenía su platita pero cuando se acabó quedó solo y cuando generalmente pasa eso y uno cae en ese en ese lugar donde está solo donde ya se da cuenta que en palabras chilenas cierto metió las patas ya está en un lugar donde no tiene vuelta donde ya no ve otra salida que generalmente el ser humano se da cuenta que debe reaccionar y debe debe salir donde está y este hijo pródigo tuvo una idea muy buena que fue mientras estaba cierto en lugar de los cerdos que estaban sentados sabiendo que los cerdos eran un animal que no era un animal bien visto un animal casi prohibido alimentarlo era lo más malo que podría tener una persona en ese tiempo y estaba ahí comiendo cierto incluso como los cerdos comían su algarroba y él deseaba comer eso y no podía no podía comer y pensaba él en la casa en el papá los jornaleros cierto no le falta nada y yo aquí torpemente me estoy muriendo de hambre él dice que piensa en un plan y ese plan es volver a la casa el papá y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti pero dice algo algo muy especial no soy digno de ser llamado a tu hijo quiero ser como uno de los jornaleros y hermana Jennifer usted ¿por qué piensa que él quiso volver a la casa como un jornalero y no como un hijo? ¿qué le habrá pasado en el corazón a esta persona a este hijo prohibido? se debe haber arrepentido quizá no tenía ojos para mirar a su papá por decepción porque quizá a lo mejor el papá le advirtió que no tenía que hacer eso pero él prefirió hacerlo y ahora no tenía cómo mirarlo a los ojos para poder decirle que tenía razón que no debía haberlo hecho y que quizá vino humildemente a pedirle como arrepentimiento claro llega un momento que el ser humano cuando se está dando cuenta que está mal viene el arrepentimiento cuando el hombre se arrepiente como lo hemos estudiado en el discipulado hace un cambio de vida y él cambió su vida y dijo voy a en vez de caminar hacia la perdición hacia el pecado voy a volver hacia su padre pero como sabía que estaba mal que había hecho algo incorrecto había destrozado su familia había destrozado el corazón de su papá piensa él dice en su cabeza cuando yo llegue a la casa le voy a decir a mi papá que solamente quiero trabajar en su casa en su casa hacer un jornalero ni siquiera voy a dormir en la casa voy a dormir afuera voy a ser como un empleado pero algo sucede dice que él va llegando a la casa y desde lejos su padre lo ve y se acuerda hermano Sebastián que pasa cuando el padre lo ve que es lo que hace el padre lo abraza con amor efectivamente dice que el papá corre donde el hijo ni siquiera va caminando corre ahora uno se pregunta si yo tengo un hijo y que ha hecho tremenda cosa mal a la familia lo veo a venir ¿cierto? imagínese como venía ese hijo pródigo después de haber estado pobre viviendo en el suelo sin mejor viñar sin comer desnutrido flaco mal mal ajustado ¿cierto? lo último ya venía a lo mejor irreconocible para todo pero su papá lo conoció de lejos dice y corrió lo abrazó se echó en su hombro ¿cierto? y el hijo lo primero que reacciona es decirle su plan papá he pegado contra el ser contra ti no soy digno que hagas esto que me trates como un hijo quiero ser uno de tus jornaleros quiero retribuirte el error que cometí quiero pagarte lo que hice quiero volver a al menos a estar contigo porque me doy cuenta de lo que hice pero el papá no lo deja todo lo contrario él manda a su empleado a que le traigan un anillo al dedo le traigan ropa calzado ¿cierto? y ¿por qué hace eso el papá cuando el hijo viene así? ¿por qué? por ejemplo hermano hermano Abel que está por ahí ¿usted qué piensa que quiso hacer el papá cuando le dio un anillo ropa calzado ¿qué cosa quiso hacer el papá con este hijo? bueno yo creo que el instinto de papá de verlo en el estado que se encontraba de querer regalonearlo de demostrarle de esa manera que él lo perdonaba a pesar del error que su hijo había cometido claro el padre en otras palabras no le dijo tú vas a pagar por volver a ser mi hijo tú vas a trabajar para volver a ser mi hijo no yo como tu padre te devuelvo gratuitamente por amor por cariño porque soy tu papá te devuelvo el estatus de hijo dice que le pone un anillo al dedo y poner un anillo al dedo en ese tiempo era algo importante porque el anillo el sello familiar era el que se usaba por ejemplo para firmar contrato era el que representaba a la familia y que le daba esa potestad de ser hecho hijos de su padre al poner vestido cierto por el calzado le está dando una tranquilidad un sustento económico le está revistiendo devolviendo cierto todo lo que le había perdido y en ese minuto ese hijo que para él no era hijo el padre lo vuelve nuevamente un hijo es decir ese padre está feliz porque un hijo vuelve a casa y esta imagen cierto nos trae de inmediato a la mente cuando el hombre que es pecador reconoce su pecado y se vuelve al señor y el señor cuando lo recibe cierto al igual que este padre lo vuelve su hijo esto lo estudiamos también que aquellos que confiesen con su boca el señor cierto es el dueño de su vida que Jesús murió por uno que Jesús es su salvador dice que el señor le da esa potestad ese derecho ese nombramiento de ser hecho hijo de Dios no hay un pago de por medio para mí es gratuito para mí esto es gratis solo debo aceptar al señor en el corazón y él entra a mi vida cierto me transforma me cambia me hace su hijo que maravilloso hermano saber que hoy día todos los que estamos acá por mis cercanas somos hijos del señor y ninguno de nosotros tuvo que pagar nada no tuvo que trabajar con fornelero no tuvo que hacer nada solamente recibir el cariño de su padre y hasta este minuto cierto esta historia es una historia conmovedora una historia donde hay un hijo que se vuelve el padre y una historia donde nos imaginamos cierto solamente se trata de el hijo y el padre que según estaban distanciados el hijo reconoce su pecado y vuelve el padre pero también hay otro personaje en esta historia otro personaje que también influye en lo que va a pasar más adelante hermana Javier Asantis usted ¿sabe quién es ese otro personaje que también entra en esta historia? mayor el hermano mayor claro recuerde cuando pasa esto el papá dice que manda a su sierva a buscar el becerro engordado y el becerro engordado era un animal el mejorcito que tenía en su bebaño el más grande el más robusto que no se mataba porque sí era algo especial matar al becerro engordado era decir que es una fiesta para todo el pueblo a todos todos los vecinos porque estaba tan feliz que quería que todos compartieran su felicidad que todos compartieran esa alegría de que su hijo que para él se había perdido había llegado a la casa había vuelto pero el hermano cuando llega a la casa él trabajaba todo el día me imagino y escucha música dice ve danzas por ahí le pregunto a los criados ¿qué pasó? y él le dice tu papá está haciendo una fiesta ha tomado el becerro engordado ¿cierto? y ha hecho que lo mate que lo preparen ha hecho un tremendo basado una super fiesta para recibir a tu hermano que volvió tu hermano que estaba perdido que se había ido que había despilfarrado su vida volvió se arrepintió y tu papá lo recibió con los brazos abiertos yo me imagino que eso debe ser una noticia bonita ¿cierto? una noticia linda pero no fue así hermana Pamela ¿usted recuerda cuál fue la sensación de este hijo mayor que es lo que sintió el que pasó con él está alegre está contento bueno yo creo que tuvo la misma sensación que los que tenemos hermanos cuando el papá regalonea a uno y a pesar de lo que haya hecho al otro como que lo deja un poco de lado entonces me imagino que la sensación del hermano mayor tiene que haber sido primero que todo como quizás envidia quizás pena quizás confusión porque claro o sea es como pucha mi hermano cometió todas estas cosas y aún así mi papá se dignó a perdonarlo a recibirlo con los brazos abiertos y yo que estaba aquí todo este tiempo junto con él sirviéndole ayudándole a mí nunca me dio como un cabrito que es lo que él dice para celebrar con su amigo entonces me imagino que claro la sensación del hermano tiene que haber sido como de pena de rabia quizás enojo por alguna parte efectivamente el hermano en vez de estar contento se enoja se enoja mucho el papá cuando ve que llega el hijo mayor va y dice que sale a su encuentro y le cuenta lo que pasó y como dice nuestro hermano Pamela él le dice este tu hijo ni siquiera le dice mi hermano no este tu hijo volvió y tú y yo que hago todas las cosas bien que me porto bien que voy a venir al colegio hago las tareas como los jóvenes que están aquí en la pantalla que soy buen hermano buen hijo que hago todo lo que mis papás me dicen pongo la mesa los platos las voy a comprar hago todo lo que me mandan a mí ni siquiera un cabrito ni me da ni permiso para estar con mi amigo se enoja mucho y el papá sale de nuevo y le dice pero hijo todo lo que tengo es tuyo pero hay que cesarse esta fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto y la historia termina ahí es raro porque no sabemos qué pasa no sabemos si el niño o el hermano mayor entró a la fiesta o no si perdonó a su hermano si no lo perdonó si se juntaron como familia ahí es donde viene cierto esto de entender lo que el señor empieza a a calar en los corazones cuando empezamos a ver y a entender quién era los escuchos originales de esta historia a quién el señor estaba hablando tenía por un lado cierto los recaudadores impuestos los pecadores y por otro lado los maestros cierto y los fariseos que estaban ahí escuchando al señor en este capítulo quince parte con unas parábolas que es la parábola la hoja perdida cierto y la parábola de la moneda perdida los cuales ambos cierto pierden algo van a buscarlo buscan intensamente hasta que lo encuentran y cuando lo encuentran hacen fiesta y en ese momento estas personas que están escuchando esta historia me imagino que quedaron a todos no sabían qué pasaba porque decían cómo este hermano el pecador logra la salvación y el hermano que era el bueno no y cuando empezamos a entender y a ver cierto a ver los dos tipos de hermanos tenemos un hermano que a simple vista el hermano menor está tipificando el pecado el que hace las cosas mal el que se porta mal el que vive perdidamente y por otro lado tenemos el hermano que es el bueno que hace todas las cosas bien trabajólico que está siempre con el papá que no lo ha decepcionado que nunca ha hecho algo indebido pero ambos hermanos no querían al padre querían las cosas del padre el hermano menor portándose mal pidiendo su parte el dinero y el hermano mayor portándose bien pero también interesaba las cosas del padre ambos están alejados del padre y el señor empieza a tocar los corazones de estas personas donde nos dice claramente que el hermano menor era el que ejemplificaba a los pecadores cierto y el mayor a los fariseos y muchas veces nosotros cuando estamos en este caminar de las cosas del señor pensamos que las cosas hacemos bien pero a veces somos como un hermano mayor no hacemos las cosas bien porque queremos hacerla bien solamente por agradar al señor a lo mejor la hacemos por miedo a lo mejor la hacemos esperando una recompensa la hacemos porque sabemos que hay una paga sabemos que hay una bendición material y y ahí empezamos como a perder el camino porque ambos el bueno cierto y el malo como decíamos no estaban cerca del padre y hay algo que se ve al final de la historia las personas de ese tiempo sabían entendían que cuando el padre moría la herencia se tenía que dividir en dos tercios un tercio para el más pequeño y dos tercios para el mayor que es el hijo el primogénito cierto el hermano mayor y lo se hacía porque el hermano mayor tenía una un trabajo fundamental que era mantener la familia unida mantener la familia estar encargado de que esa familia no se destruyera de seguir ahí unido por lo tanto cuando el hermano menor se va de la casa entendemos que el hermano mayor tenía que haberlo ido a buscar y eso era lo que el señor les quería dejar en claro a estas personas que escuchaban que había una responsabilidad de ese hermano mayor lamentablemente este hermano menor tenía un fariseo de hermano mayor porque este hermano necesitaba ir a buscar esa abeja perdida y traerla al hogar necesitaba ir a buscar a quien que se había perdido y encontrarlo hasta encontrarlo hallarlo buscarlo y traerlo así como un día el señor a todos nosotros nos fue a buscar porque ninguno de nosotros fue a buscar así no él nos encontró él salió de nuestro camino y por misericordia estamos aquí porque nuestro hermano mayor bajó del cielo se quitó su anillo se quitó su ropa se quitó su calzado dejó todo dejó todo pero buscar a su hermano menor murió en una cruz sin haber hecho nada malo entregó su vida entregó su sangre por darnos este acceso a volver al hogar esta promesa que el señor nos muestra el día de que este hermano mayor nos da esta esta bendición de que él es el que está con nosotros él es el que vino a morir acá a buscarnos a nosotros a esta oveja perdida este hermano menor que se había ido que estábamos gastando sus bienes su vida que Dios le entregó pero él nos fue a buscar bendito el día cuando el señor salió de nuestro encuentro y nos encontró después de habernos buscado a lo mejor mucho tiempo algunos antes otros después pero cuando nos encontró sentimos ese llamado ¿cierto? en el corazón donde el señor golpeó la puerta le abrimos gloria a Dios y así como este padre mató al becerro engordado hizo fiesta porque cuando un pecador se arrepiente hermano hay fiesta en los cielos cuando una persona que estaba perdida vuelve al hogar hay fiesta en los cielos cuando una persona acepta a Cristo como su salvador hay fiesta en los cielos y eso es lo que quiere el señor para nosotros amén una fiesta en el cielo una cena maravillosa una poda del cordero un becerro engordado un padre amoroso maravilloso que nos va a recibir con los bravos abiertos que nos va a poner a nivel nos va a poner vestido nos va a poner calzado nos va a llamar por nuestro nombre nos va a abrazar y nos va a decir bienvenido al hogar esa es nuestra esperanza hoy día somos este hijo pródigo que a lo mejor aún no vuelve al hogar pero es importante que entendamos que si bien seamos por hermano mayor un poco fariseo por hermano menor un poco pecador hay un padre que nos espera hay un padre que está ahí presto para abrir sus brazos a nosotros que no importa cómo estamos llegando no importa con cuántos pecados con tu vida pasada no dice que cuando llegas llega y te abraza dice que todas las cosas pasan él hace todo nuevo te hace una nueva criatura te dura nueva vida porque el señor no quiere vida arreglada no quiere arreglar tu vida no quiere arreglar tu vida una vida nueva él no va a elegir a gente perfecta él perfecciona a los que elige él quiere hacer cosas maravillosas con tu vida tú que estás cumpliendo en esta tarde quiero decirte que hay un Dios maravilloso que hoy día te invita así como a todos tus jóvenes y señoritas que están acá a ser parte de esta familia aceptar este padre bondadoso a este padre amoroso que es capaz de desgarrar su vida por su hijo que es capaz de entregar su herencia por su hijo este padre es nuestro padre Dios y Jesucristo es quien pagó por nosotros y en esta hora el señor está tocando los corazones está tocando el corazón de ese hijo que a lo mejor que está ahí como el hijo pródigo comiéndolas al garroba cierto de los cerdos está ahí lo último que piensa que no hay vuelta no hay no hay no hay nada que hacer que ya tu vida está perdida que no tienes ninguna esperanza puede volver al padre o a lo mejor está ahí golpeando el corazón de aquel que a lo mejor piensa que está haciendo todas las cosas bien pero su corazón no está realmente haciendo las cosas por gratitud solamente sino que piensa las cosas que le interesan a veces es bueno arrepentirse de las cosas que hacemos mal y también arrepentirse de las motivaciones por las cuales hacemos las cosas bien esta tarde el señor abre los brazos y nos dice a todos nosotros bienvenido al hogar que Dios nos bendiga que Dios nos guarde y que esta palabra la guardemos en el corazón y y miremos un futuro esplendoroso sabiendo que hay un padre que nos está esperando un padre que está con los brazos abiertos para decirnos has vuelto al hogar he matado al deserro te tengo un anillo en el pararte a tu dedo tengo una ropa una vestidura un calzado porque lo que pensaste que habías perdido este lo va a devolver no hay ningún ningún pecado que el señor que el señor no puede perdonar solamente de pie que abre su corazón que le entregue su vida a él que lo acepte como su salvador y él te dará una nueva criatura te dará una nueva vida y tu vida va a ser transformada tus días van a ser mejores a lo mejor vendrán aflicciones pruebas enfermedades como a todo el mundo nos pasan la diferencia del mundo vas a tener una esperanza una esperanza de una vida eterna una esperanza de un padre que te está esperando en ese cielo maravilloso ese cielo espectacular donde habrá dicen los himnos cierto calles de oro mar de cristal cosas maravillosas aunque el ojo no ha visto que nuestra mente es incapaz de pensar son las cosas maravillosas que nos esperan a todos los que creemos en su venida amén le bendiga para el señor sea toda la honra y toda la gloria amén gloria al señor para siempre preciosa palabra de dios para nuestras vidas creemos y confiamos que nos ha hablado y ha hablado lo más profundo de nuestro corazón a cada uno de nosotros y a usted que nos está viendo en esta tarde esta palabra es para usted también el señor está dispuesto a estar con nosotros siempre a dar la primera segunda tercera oportunidad porque tenemos un padre celestial bueno por eso que vamos a orar a nuestro dios por esta palabra vamos a agradecer al señor también por nuestros hermanos jóvenes que participaron de este de esta palabra interactiva muy linda así que le mide inclinar su rostro en reverencia a nuestro dios padre celestial a esta hora señor te damos las gracias bendito dios por tu mensaje padre bendito que ha llegado a lo más profundo en nuestro corazón padre santo donde señor a través de tu palabra padre bendito tú nos enseñas padre santo y nos recuerdas padre bendito que tú eres un padre señor lleno de amor lleno de misericordia cuánto señor nosotros recordamos esta palabra bendito dios que hemos querido señor salir señor que algunos señor hemos estado señor en el mundo padre bendito pero tú nos has recibido con inmenso amor con tus brazos abiertos padre bendito es por eso señor que te pedimos en esta tarde bendito dios que tú nos permitas señor que nunca nos apartemos de tus caminos porque no hay nada bueno señor fuera de ti padre santo no hay nada bueno señor en el mundo lo que nos puede ofrecer las luces padre bendito señor séllanos cada día más padre santo a poder estar siempre señor presente padre bendito en tu voluntad bendito dios en estar señor siempre conectado a ti padre bendito porque no hay amigo más bueno que tú señor gracias señor te damos también por nuestra juventud por nuestros jóvenes señoritas señor que participaron también de esta palabra señor a cada uno de ellos señor siguen revistiendo de gracias señor darle palabra padre bendito donde ellos quieran que estén jóvenes padre santo donde se desarrolla el estudio siguen su trabajo también señor te damos gracias señor y que sigan revistiendo de muchas gracias señor a nuestro hermano manuel sigue el señor abriéndole las puertas del cielo padre bendito y a nosotros señor entendimiento para comprarte tu linda palabra todo esto te lo pedimos padre santo en nombre de cristo nuestro bueno y bendito salvador amén la gloria para nuestro dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre gloria al señor pero hermano no perdamos la alegría el señor ha renunciado nuestro corazón pero mire que hermoso lo que tenemos un padre celestial lleno de amor lleno de misericordia seguimos en este en este servicio avanzado a la hora sabemos pero estamos súper entusiasmados así que no los queremos ir o se quieren ir mis hermanos jóvenes no bien amén vamos a orar a nuestro dios vamos a orar al señor vamos a orar para pedirle al señor que siga sanando nuestra tierra que nos ayude a cada uno de nosotros porque esta enfermedad la pandemia todavía sigue latente hay hermanos que aún cierto están sin trabajo debido a esta situación para que dios cierto los ayude a cada uno de nosotros así que mi hermana ya el roja tiene esta oportunidad de orar al señor así que dios le revista de muchas gracias gracias mi hermano por esta oportunidad oremos al señor inclinemos nuestro rostro señor le damos gracias primeramente por la vida por la salud y por permitirme estar aquí reunido ahora online señor y esta oración la hacemos padre mío primeramente por nuestro planeta por nuestra tierra señor porque está enferma padre mío porque algo indispensable que nadie pensó llegó a la tierra y trajo y trajo mucho dolor trajo hambre trajo mucha muerte y se ha llevado mucho de tus hijos padre mío pero padre esta tarde nosotros confiamos señor que tú eres el poderoso padre santo para salvarlo si tan solo tú quisieras padre mío esto ya se habría ido pero si a lo mejor lo permites todavía es porque nosotros tenemos que consagrar a ti y tú quieres otras cosas para nosotros y todo va a ser para beneficio de nuestra vida nuestra alma nuestra carne señor para nuestra familia te pido misericordia por todos tus hijos que han estado enfermos señor o que perdieron algún familiar para que tú le consueles y nosotros sabemos que ellos están allá arriba esperándonos te pido por aquellos que no han podido trabajar o han perdido su empleo debido a esta pandemia señor usted abra puerta de trabajo a lo mejor las noticias no son alentadoras para la gente pero nosotros somos hijos de reyes y de reyes y aunque el mundo se caiga usted a nosotros nos va a proteger y nos seguirá bendiciendo porque nosotros somos hijas tuyas señor padre mío bendice esta oración y que esta oración llegue a cada casa que está escuchando señor todos tus favores se los pido en el nombre de nuestro señor jesucristo amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre ya mis hermanos como decía nuestro hermano Nelson se ha avanzado la hora que el señor bendiga nuestra hermana ya herita su oración sea escuchada y prontamente se vaya este virus no es cierto que ha hecho harto daño pero sabemos que el señor tiene el control de todo y el señor tiene el momento preciso en que vamos a librarnos de él ya mis hermanos he visto aquí que la hermana Alison ha estado escribiendo todo el ratito porque ha habido harta interacción con nuestros hermanos que se les agradece hay hermanos que siempre están conectados ahí mandando saludos así que vamos a dejar a nuestra hermana Alison para que ella dé lectura a los avisos y que el señor la revista de gracia amén muchos hermanos nos han escrito y enviado sus saludos y peticiones saludamos a nuestra hermana Rebeca Macaya a nuestro hermano Melo hermano Pablo Navarrete hermano Juanito hermana Olga Aguirre hermana Alicia Sepúlveda hermana Rosita Benavides hermano Marcelo Murgues hermana Liliana Vargas hermana Delia Gutiérrez hermana Gladys Jorquera hermana Esther Copia hermana Irene Vargas y a nuestro hermano Andrés Toledo ahora le daremos lectura a los avisos y peticiones de oración se pide la oración por nuestro hermano Gabriel Brown nuestra hermana Julia Torres hermano Carlos Caldera hermano Viterbo Rodríguez hermana Irma Vivar hermana Carmen Amigo hermana Anita Cavieres hermano Ismael Larenas hermano Jorge Ratamales y su esposa hermana Francisca San Martín por nuestro hermano Samuel Castellano nuestra hermana Naya de Chilva para que el señor la siga ayudando en sus quimioterapias por nuestra hermana Monserrat Martínez por nuestra hermana Octavia la mamá y el hijo de nuestra hermana Jaqueline Carrillo por la familia Copia nuestra hermana Cecilia Gutiérrez que pide la oración por Manuel Godoy que se encuentra con cáncer por nuestra hermana Olguita nuestra hermana Margarita Castro nuestro hermano Andrés Cabello Vargas y por el hijo de nuestra hermana Olga Aguirre también no olvidemos la oración por nuestros hermanos adultos mayores por los que han perdido algún familiar por los hermanos que trabajan en la salud los que tienen que salir a trabajar y los que han perdido su trabajo le invitamos a que se conecten siempre a nuestras reuniones los días domingos martes y jueves que el señor les bendiga amén que el señor bendiga la lectura de los avisos mi hermano ya estamos a punto de terminar les parece que mostremos los cartelitos tienen cartelitos por ahí Jesús te ama Jesús te ama que Dios te bendiga confía en Dios a ver léame ahí por favor que sé que dice Dios es bueno pero díganlo en inglés hermano Allison que usted le pega más al inglés díganlo God is good algo así no sé vamos a tener que hacer un curso todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén amén mi hermano que el señor bendiga nunca callemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros todos podemos los que están aquí en estos momentos conectados podemos decir de vencer ¿verdad? amén amén es vencer mi hermano el señor hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando damos gracias al señor por todo esto lindo que ha sido la reunión tenemos un adoptado que es nuestro hermano Felipe que él es de la clase Lohrazuri él se conecta con nosotros los días viernes así que que el señor lo bendiga él tiene una petición de oración así que ayudémoslo a orar para que el señor abra esa puerta y lo bendiga mi hermano y tenemos una ganancia maravillosa nuestra hermana Nicole y nuestro hermano Benjamín ellos son nuevitos que están con nosotros salud hermano la cámara y un saludo hermana Nicole que el señor que el señor los bendiga porque es maravilloso mi hermano esto de de aceptar a Jesús en nuestros corazones así que invitamos a todas esas personas que todavía están indecisas sepan que es la mejor decisión que podemos hacer el señor dice probadme verás que soy bueno bueno no sé si lo dice pero yo sé que al probar el señor nos vamos a dar cuenta que es bueno mi hermana uno no sabe la presencia del señor es tan hermosa que uno no sabe de dónde viene ni de dónde va solo se siente en nuestros corazones y hace que salir todas esas sonrisitas ¿no es cierto? hace que no nos callemos porque cuando hablamos de nuestro amado que es maravilloso uno no quiere callar quiere contarle al mundo de que es feliz con él de que estemos pasando lo que estemos pasando el señor es con nosotros mi hermano y le doy gracias al señor por esta libertad que tenemos con todos estos jóvenes y sabemos que el señor nos va a brindar esto siempre esta libertad yo estoy muy contenta mi hermano porque sé que aquí dentro de la juventud hay mucha timidez muchas veces especialmente aquí pero el señor está escuchando nuestra oración mi hermano es maravilloso cuando usted se presta en las manos del señor sepa que el señor está anotando todo y todo esto va al banco celestial cuando usted tenga una petición puede girar esos cheques y el señor va a abrir esas puertas que usted está esperando de bendición ya mi hermano Nelson me callo para que siga usted porque si no de la abundancia del corazón ahora nuestra boca nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios quiero micrófono abierto a todos todo micrófono abierto ahora vamos a hacer un repaso para que todos saluden hermano Daniel aeropuerto cortito un saludo para toda la iglesia amén un saludo para la iglesia del señor para el cuerpo de jóvenes nuestros hermanos predicadores que Dios me los guarde que Dios me los bendiga cierto y esperamos pronto vernos con la ayuda del señor amén que Dios le guarde hermano Daniel que Dios le bendiga hermana Tiare un saludo también ahí a la iglesia le mando un saludo a todos los hermanos también a los hermanos jóvenes a los hermanos niños que el señor sea con nosotros que lo ayude en el colegio porque ha sido muy difícil pero sé que el señor los va a sacar en victoria y ya se van a abrir las puertas para poder ir a alabar su nombre y tengo toda la fe del señor amén amén así va a ser hermano Daniel Dios le bendiga hermano Johan un saludo a la iglesia un saludo a todos mis hermanos que nos están viendo que puedan ser bendecidos a través de nosotros de nuestras vidas y que Dios les bendiga poder verlos pronto a todos y un abrazo enorme a todos amén que Dios le guarde a nuestro hermano Johan hermana Tamara amén le mando un saludo a todos mis hermanos en el amor del señor le mando un saludo a mi mamá que también está viendo esta reunión y a unas amigas de la universidad que también se están conectando así que un saludo a todos espero verlos pronto y eso amén pues Dios le bendiga hermana bendiga a sus amigas invítela a este grupo maravilloso amén todos conectados terminamos la primera parte de nuestro disipulado ahora viene la segunda así que la invitación queda hecha mi hermano cortito rápidamente hermano Joaquín Neira un saludo a la iglesia un ya se escucha si un saludo a toda la iglesia de Robert Kennedy de Aeropuerto Villafranco y nada que todavía todavía recuerdo cuando yo era secretario en un aeropuerto y ojalá que vuelva esos días cuando ya cuando nosotros volvamos a adorar al Señor pero siempre siempre estando en el Señor y siempre cuidándolo amén 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 que echamos de menos de la iglesia nuestra rutina en las mañanas y para la escuela dominical nos quedamos dormidos y además es más oportunidad estamos sobre la hora para estar hermano gracias a todos mis hermanos jóvenes que hoy día se conectaron para respaldar este servicio hermano es muy importante esta asistencia y a ti hermano joven a ti hermano señorita a ti joven señorita que nos estás viendo que nos vas a ver más adelante esta invitación queda hecha con mucho cariño como decía su palabra los brazos no es que Dios está abierto para todos nosotros a través de Jesucristo por su bendita sangre es cierto somos todos redimidos y somos todos iguales hermano Santi no lo no lo acusa a nuestro hermano predicador por la hora pero yo creo que la asistencia virtual que estamos viendo nos está respaldando hermano y no tenemos himno final pero a lo mejor al principio el más Nelson si dígame le parece que yo sé que no va a sonar muy coordinado pero le parece que digamos el texto acuérdate de tu creador a ver ya vamos en el nombre del señor acuérdate de tu creador 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 contentamiento 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 con un aplauso si usted no pudo ver las sorpresas que teníamos ahora tiene la oportunidad terminamos con el salmo número 18 que sea de mucha bendición para su vida amén 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 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mí. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había ventas tinieblas debajo de él. Cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de las aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizó, y carbones ardientes. Trono en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizó, y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Desaparecieron los abismos de las aguas, quedaron en descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, más Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme mi justicia, conforme la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los tomados, y no me aparté íntimamente de mí eso. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto fuera con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el mistericordioso, te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio, te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo deparataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré los ojos. En cuanto a Dios, perfecta en su camino, y acrisolada en la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Qué es Dios, y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios, es el que me ciñe de poder, y que nace perfecto en mi camino. Que nace en mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Que nadie entre mis manos para la batalla, para entecer con mis brazos el arco de bronce. Me viste a sí mismo el escudo de tu salvación. Mi vida me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Lo seguí a mis enemigos si los alcancé, y no volví hasta acabar. Lo seguí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron, y salieron templando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me levanta sobre los que se levantan en contra de mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Grande triunfo da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a la vida, y a su imprudencia para ti. Que el Señor les bendiga. Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Amén. Amén, mis hermanos. Hermoso salmo. Hermoso trabajo que realizaron nuestros hermanos jóvenes. Se le agradece a nuestra hermana Jenny, nuestra hermana Tamara, que ellos estuvieran en la coordinación de todo este trabajo. Y fue hermoso, así que les invitamos a todos los hermanos que se conectaron, que lean este salmo, el salmo 18, mi hermano, es hermoso. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Y saben cómo es el título de este salmo? Dice, acción de gracia por la victoria. Y eso es lo que adquirimos todos los que estamos aquí, mi hermano, hoy día. Victoria. Porque el Señor nos sacó victorioso, que al inicio, como decíamos, muchos llegamos tal vez cansados, enfermos, con peticiones de oraciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos están en su casa y que no pudieron conectarse porque otros estaban trabajando. Algunos jóvenes nos escribían de que estaban trabajando, que tenían turnos tarde. Otros jóvenes, como la Monse, en el hospital, mi hermano, pero tenemos victoria. Y sabemos que el Señor nos va a bendecir y prontamente vamos a estar dando gracias por todo lo que el Señor hizo en esta tarde. Le agradecemos, mi hermano, a todos los que se conectaron, a todos los que después nos van a ver vía YouTube. Agradecemos la asistencia de nuestros jóvenes, la disposición, que el Señor les bendiga en todo ámbito de su vida, que confíen solamente en el Señor. Aférrense a ese salmo porque el Señor nos va a sacar en victoria. Así que en las palabras finales, mi hermano, está nuestro hermano Manuel Santi y que el Señor les revista de gracia. Amén. Agradecerles a los jefes del grupo de jóvenes, a todos los jóvenes por este hermoso trabajo que se ha realizado para la gloria del Señor y contento porque hoy día el Señor entregó anillos, entregó vestidos, entregó calzados. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y tal es lo principal, hermano, que estamos invitados a la cena. Amén. Hay una cena especial. Así que agradecido al Señor. Amén. Cecia, hay que pedir la bendición. Amén. La bendición y el ungimiento. Amén. Entonces, inclinamos nuestro rostro en reverencia al Señor y extendimos nuestras manos para que el Señor obre misericordia. Amén. Amén. Padre bendito celestial, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia para darte gracia por todo el amor y misericordia que tú nos demuestras día tras día. Pero te queremos implorarte en esta hora de forma muy especial por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Señor amado, quizás, Señor amado, han mandado un mensaje pidiendo la oración. Algunos no han alcanzado, Señor bendito, pero tú conoces cada corazón, conoces a cada hermano, Señor amado, que está clamando misericordia. Te pedimos que tú lo unjas con el aceite de tu gracia y el poder del Espíritu Santo sea sanándole para la gloria tuya. Señor amado, reprende todo a duda, Señor amado. Por misericordia, échala fuera y lejos donde no le haga daño a nadie. Y llénanos de fe, Padre amado, porque sabemos que por esta tarde vas a hacer obra gloriosa, Señor bendito. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que ya hemos alcanzado la victoria. Padre amado, la sanidad para cada uno de tus hijos. Confirma este ungimiento, lo cual te lo pedimos por Jesús, nuestro salvador. Amén. Amén, Señor amado. Gracias, Señor, por esta misericordia tan grande de conceder, Señor amado, este hermoso mensaje. Padre amado celestial, te rogamos que tu palabra haga vida en cada corazón que te haya escuchado o quienes lo van a escuchar. Bendice a cada joven, bendice a los jefes, los jóvenes. Bendice, Señor amado, nuestro hermano predicador. Amén. Bendice, Señor amado celestial, a la clase en general. Abre la ventana de los cielos. Derrama sobre tu pueblo bendición hasta que sobreabunde. Te damos gracias, Señor amado, por esta misericordia. Y te pedimos, Señor amado, que cada uno de nuestros hermanos sean portadores de esta gran bendición para toda nuestra familia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, que es nuestro salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Chao, despídense. Chao, mis hermanos, que estén bien. Gloria a Dios para siempre. Chao, hermanos.